Sané tu, Sané tu, Sané tu, es el Señor Dios del Universo, que es estar en el cielo y la tierra de tu lugar. Sané tu, Sané tu, Sané tu, Sané tu, Sané tu, Sané tu, es el Señor Dios del Universo, ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana de mis ciego! ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana de mis ciego!